Muy buenos días, ha llegado el día. Estamos a unas horas de que se produzca aquí, en A3 Media, el debate decisivo. Y en el tiempo un frente cruzará de oeste a este el país. Vamos con los deportes. Semana decisiva también en el fútbol español. Se sospecha que detrás de estos atentados, que han dejado 310 muertos, está un grupo islamista local. Aunque se investigan sus conexiones internacionales, también se investigan los fallos en la seguridad. La policía avisó hace 15 días del riesgo de un ataque. Sánchez, Casado, Rivera e Iglesias preparan a conciencia junto a sus equipos sus intervenciones. Todo se decidirá hoy después de que los cuatro candidatos hayan participado en otro debate en el que no ha habido un claro ganador. Aunque todos ellos al llegar a sus sedes se han visto como vencedores. El tiempo desapacible ha enturbiado la Semana Santa en el Mediterráneo. El sector turístico habla de pérdidas millonarias. La comunidad valenciana las cifra en 25 millones de euros. La otra cara de la moneda, el norte, donde han colgado el cartel de completo. 26 personas han muerto en las carreteras españolas durante la Semana Santa. Un curioso selfie está dando la vuelta al mundo. Son dos gorilas que aparecen... Muy buenos días. Bueno, ha llegado el día. Estamos a unas horas de que se produzca aquí en esta casa, en A3 Media, el debate decisivo. Los... En deporte, Semana Decisiva, también en el fútbol español, está en juego... Y en el tiempo la gota fría que se ha cebado con el Mediterráneo va remitiendo. Y la llegada de un frente ya está dejando lluvia. Obvio natural de Riansho, donde también hay convocada una concentración de repulsa. La pareja de novios gallegos estaba en Sri Lanka pasando unos días de vacaciones. Se sospecha que detrás de estos atentados, que han dejado 310 muertos, está un grupo islamista local, aunque se investigan sus posibles conexiones internacionales. También se analizan los fallos en la seguridad. La policía avisó hace 15 días del riesgo de un ataque. Todo preparado para que en unas horas, los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno participen en el debate decisivo de esta casa de A3 Media. Quedan solo tres días de campaña y cinco para la cita con las urnas. El debate puede ser determinante para que los millones de indecisos que hay se decanten por un partido u otro. Sánchez, Casado, Rivera e Iglesias preparan a conciencia junto a sus equipos sus intervenciones. Todo se decidirá hoy después de que los cuatro candidatos hayan participado en otro debate en el que no ha habido un claro ganador. Aunque todos, al llegar a sus sedes, se han visto como vencedores. Candidatos y asesores llevan jornadas diseñando sus estrategias para afrontar el debate de esta noche con las mejores armas. Bueno, la campaña electoral continúa y los candidatos están dejando imágenes inéditas. El mensaje tiene que llegar a todos y si hay que hacer un zapateo flamenco o echar mano de la inteligencia artificial, pues se hace. Junts per Cataluña sigue aprovechando la decisión de la Junta Electoral para hacer campaña desde las cárceles. Y en Valencia, media docena de personas también han quedado atrapadas en sus coches y han tenido que ser rescatadas. Ahora la mirada está puesta en el cauce de algunos ríos y torrentes que bajan con muchísima fuerza. Preocupa que toda esa agua los pueda acabar desbordando. El tiempo desapacible ha enturbiado la Semana Santa en el Mediterráneo. El sector turístico habla de pérdidas millonarias. La comunidad valenciana las cifra en 25 millones de euros. La otra cara de la moneda se ha vivido en el norte, donde han colgado el cartel de completo. 26 personas han muerto en las carreteras españolas durante la Semana Santa. El hombre que ha violado y agredido brutalmente a una mujer en Barcelona había sido denunciado por los vecinos en varias ocasiones. De hecho fue detenido y poco después puesto en libertad. La víctima sigue ingresada. Llegó a arrancarle una oreja de un mordisco. Ha quedado en libertad con cargos el hombre de 30 años que empotró su coche contra las urgencias del Hospital Bilbaíno de Basurto. Ojo que además no tenía puntos en el carné. Lo hizo para que el personal sanitario atendiese inmediatamente a un familiar.